Hoy, a siete meses de una fecha histórica en el cual hombres y una mujer optaremos para ser Presidentes de la República, hacer un llamado a todos los venezolanos. Quiero hablarle a los empleados públicos, a decirles que nosotros confiamos, yo confío en ellos, en su vocación de servicio al país, en su respeto a los valores establecidos en la Constitución y garantizarles que en mi presidencia tendrán respeto y oportunidades. A los oficiales de las Fuerzas Armadas y a sus familias, a los médicos, las enfermeras, los policías, los jueces que cumplan una función sagrada en nuestro país. Decirles que Venezuela será una sociedad en la cual viviremos con convivencia, donde podamos dormir tranquilos, donde nuestras familias estén protegidas y seguras. Un país con oportunidades, donde los jóvenes no quieran irse y los que se han ido regresen. Y por supuesto, un país de la superación, un país donde nos sintamos y transmitamos el orgullo de ser venezolanos. Y hoy quiero decirles que necesito el trabajo, el talento y la pasión de cada venezolano que compartimos estos valores. Y les pido que nos contacten. Tenemos un equipo extraordinario de hombres, mujeres, jóvenes, que está creciendo por todos los rincones del país. Y yo me comprometo a visitarlos, a encontrarnos y a construir juntos con nuestros sueños y nuestros anhelos la Venezuela para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Aprovecho y les doy una forma de poder contactarnos a partir de este instante. Y es a través del número 0501-248-2700. 0501-248-2700. Y si prefieren, por correo electrónico, al correo mariacorina.com. Allí pueden transmitirnos sus ideas, sus propuestas, sus sugerencias. Si quieren involucrarse y quieren hacer actividades, proyectos, desarrollar ideas, estamos muy, muy necesitados y ávidos de su contribución. Para mí es un honor. Y hoy, insisto, quiero transmitirles una profunda convicción en el pueblo de Venezuela. En el hecho que hemos asumido que frente a este dilema existencial de vivir pisoteados y humillados, los venezolanos optamos por romper las cadenas de la humillación, del desprecio, de la exclusión, las cadenas de las cadenas y hacer de Venezuela ese país digno para nosotros y para todas las futuras generaciones. Dos preguntas en específico. La primera, conversamos ahorita con los diputados Carlos Barribeite y Miguel Ángel Rodríguez y han expresado su satisfacción, se han sentido muy complacidos por el discurso que usted ofreció y le han ofrecido además su apoyo, incluso estando aquí presentes. Y la segunda sería, ¿qué opina además? Ya usted es la quinta ya persona, diputada además, ya como candidata para las primarias, que se lanza entonces, digamos al ruedo, para las presidenciales del año 2012, una vez que se realice este proceso primario. Ya, ¿qué opinión le merece entonces que sea la quinta persona además con otros cuatro compañeros? Bueno, empiezo diciendo que para mí es un honor haber compartido este momento tan importante para mí, para mi familia, para mis amigos, con tantos colegas parlamentarios, con mis electores que me acompañaron físicamente aquí hoy y otros miles que me acompañan espiritualmente. Hacemos un trabajo de equipo y eso es lo que construimos en el Parlamento y en las calles. Compartimos valores, compartimos una visión y sobre todo compartimos la convicción que es con más unidad, con esos lazos que nos unen a los venezolanos de solidaridad, de convicción, de hermandad. Haremos realidad este proceso que en las primarias permitirá a los venezolanos escoger como ocurre en democracia entre diversas opciones. Diversas opciones que plantean ideas, propuestas, valores y una visión. Y seremos nosotros los ciudadanos los que podremos escoger con libertad aquella con la cual nos identificamos, aquella con la cual sentimos que tenemos más fuerza para enfrentar en este momento un régimen que nos oprime, pero sobre todo para construir a partir del 3 de diciembre del 2012, esa Venezuela como un gobierno para tus hijos, como un gobierno que diga la verdad siempre, con un gobierno con reglas de juego claras que se respeten. Esa es la Venezuela que tenemos aquí al alcance de la mano y a la que los invito a todos, porque ha sido un proceso y va a ser un proceso arduo, difícil, de muchísimo esfuerzo, pero con las mayores satisfacciones de saber que fuimos nosotros, los venezolanos, de nuestras generaciones, los que cambiamos el rumbo de la historia del país. El eslogan, ahí viene María, ¿podría decir usted que será el gancho para que todos esos sectores a los que usted le hizo un llamado se sientan ya involucrados, se sientan tomados en cuenta? El llamado es a romper las cadenas, a romper las cadenas de la exclusión, de la tristeza y de la humillación y a juntos construir la Venezuela de la dignidad, del respeto y del amor profundo que nos tiene que unir a todos los venezolanos, porque por encima de todas, de todas las diferencias, somos venezolanos. Bien, son declaraciones entonces de la candidata ya al proceso de primarias. Ya María Corina Machado, dando una opinión ya más completa de lo que fue su discurso con relación entonces a esta oficialización ya de la candidatura. Es la quinta, como lo habíamos dicho ya, persona que va a participar entonces en este proceso de primarias. Ha hecho un llamado a la inclusión de todos los venezolanos y de todos los sectores del país. Es parte de la información, Juan Eleazar, que tenemos hasta ahora.